...de momento siga jugando en el parque del Ciutat de Esportiva. Buscando el bloqueo Sorolla para esto, triple del Barça. Que son los defensivos. Por cierto, el Burgos que viene con todo, ¿eh? Es decir, otro. David Fon no es que sea el mejor anotador y hemos recordado que es... Otra vez, bueno, espérate, Víctor. El Intragas, 60, también otro de los grandes partidos disputados. El Hospitalet, 35, Bodega, Rioja, perdón, Vega, 29. Villarrobledo, 37, Gijón. Y ahora vemos cómo el Barça está intentando mantener esa eficacia desde la línea de tres. Pero jugando con Unibovaggi, que es otro de los referenciales de segunda línea. Ahora busca la bandeja, inexplicablemente, tampoco acaba entrando esa bola. Busca el disparo de tres, Fon, va a meter la Fon. Aquí ahora ya en el parque de la ciudad esportiva. Volmaro, jugada para quién, para Fon, como el acierte ya. Es para... Ahora es Volmaro, para Papi, para Fon, otra vez, Fon. ...sino que es intentar bailar con la pelota y yo habría contado tres pasos. Ahora se mete como cuchillo en mantequilla Fon, que lo está bordando, Víctor. Respondiendo. Está bordando Fon. Ha acabado mandándola muy arriba del cristal. Me deja muy acuchada, exactamente. Para Costa, 17 volmanos, 17 Fon. Y podemos destacar ya que los triples del Barça permiten esta victoria holgadísima. Y Fon, bandejita. Y ahora se pone como máximo anotador, que era uno de los mejores anotadores de tres del concluiria con la energía desde el minuto uno. Y sobre todo en la efectividad. 1-11 para llegar al final. Fon. Uy, era bueno el pase. No le sale ninguna. 78-50. 28 arriba. Vemos si aumenta. Ahí está Fon, que se va a meter.